Vale, ahora creo que sí Creo que sí, ¿me podéis confirmar si me estáis viendo? Si me oís bien A ver Ya, ya, vale Ahora, vale Perfecto ¿Me oís? Creo que me oís bien, ¿no? A través del micro La imagen es buena ¿Me veis bien? Enfocado Es que hacía que no montaba un directo Desde los 10.000 suscriptores Estamos ya casi en 100.000 Realmente es el segundo directo que hago Vale, 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 bien Bien, ya veo que me oís y me veis bien Buenas tardes, Lourdes Ya te veo por ahí Hola, Pablo Pablo Bermudo, buenas tardes Eduardo Castro, muy buenas Muy buenas tardes Bueno, somos ya 119 personas Vamos poco a poco, ¿eh? Son 140 personas Esto está subiendo, vamos, como la espuma Como se nota que hay un montón de gente De gente en casa MacRufian Desde al lado de la ermita Ahora tenemos que estar todos encerrados en casa No podemos salir para nada Para nada Para nada Y además es completamente aconsejable estar en casa Porque la cosa se está poniendo Se está poniendo fea, ¿eh? Muy buenas tardes, Iván 60 milímetros Somos ya casi 200 Bueno, 200 200 personas ya conectadas Bueno, bueno, sois un montón Estáis aquí escribiéndome todos a la vez Muy buenas tardes a todos Muy buenas tardes a todos Ayer, a través de las historias de Instagram Me pusisteis una barbaridad de cosas Para comentar en el directo este De hecho, yo creo que va a dar para varios directos Porque con los días que tenemos ahora por delante de encierro Y que, bueno, pues los que más, los que menos Tenemos algo de trabajo para hacer en casa Pero mucho tiempo libre Yo creo que esto va a dar Va a dar para más de un directo Incluso para ver cosas Cosas interesantes de procesado Y cosas de estas Porque yo creo que va a ser la mejor manera De que todos podamos sobrellevar un poquito Un poquito toda esta situación Que parece que se va a prolongar Más de lo esperado Bueno Muy buenas Muy buenas Juanma Juanma Jiménez Alba ¿Qué hay? Aquí estamos todos encerrados Bueno, pues Somos ya 250 personas conectadas Ayer me dijisteis un montón de cosas Para hablar esta tarde Pues yo creo que vamos a estar aproximadamente una hora Más o menos Son las 6 y 5 Ahora pues hasta las 7 aproximadamente Yo creo que podemos estar charlando Charlando aquí Esto es Una reunión de amigos ¿Vale? Para que nos hagamos una idea Pues como si nos estuviésemos reunidos Como si nos hubiésemos reunido Todos aquí en el salón de mi casa Pero a través de internet Que es la gran ventaja Que nos da YouTube Y que nos da internet Entonces pues si os parece Podemos empezar a A comentar cosas No he preparado ningún guión Ni he preparado nada Al respecto para este directo ¿Vale? De hecho Esto como digo Va a ser una reunión de amigos Aquí tengo a la familia en casa Está mi mujer teletrabajando en la cocina Y tengo a los chiquillos por aquí purulando O sea que todo puede ser Que los oigáis chillar Pegarse Meterse por aquí Esta tarde puede ser todo ¿Vale? Todo posible Así que pues lo que Lo que queráis Si queréis empezamos a comentar cosas Si me queréis poner algo por aquí Por el chat Que os apetezca Que comentemos Pues Pues adelante Podemos Yo soy todo oídos Para empezar a charlar Macuerti Que nunca habían estado Tan limpias y ordenadas Las casas de España No te haces una idea De cómo está mi casa Es que no te haces una idea Vosotros ahora mismo Estáis viendo de la cámara Para acá ¿Vale? Este rinconcito Que tengo yo aquí Que es donde me suelo poner a trabajar Pero si le diese la vuelta a la cámara Y enfocase hacia el otro lado Que es donde han estado jugando los chiquillos Hasta hace 10 minutos Prefiero no hacerlo Mejor no lo hago Porque os vais a asustar Vale Vale por aquí veo Veo Comentarios de Luminar De De acerca de Luminar Sobre Luminar Dentro de muy poco Pero además muy poco Viene una actualización Con cositas Interesantes ¿Vale? Yo lo dejo ahí ¿Qué queréis Que comentemos acerca de Luminar Exactamente? Vale Veo por aquí también Astrofotografía Si os parece Podemos hablar también De Astrofotografía Ahora dentro de Dentro de De un ratito Podemos comentar Varias cosas Esta tarde ¿Cómo hacer que Luminar Vaya ágil En un ordenador Que no es gran cosa? Pues Realmente Este ordenador En el que yo trabajo No es un ordenador Super potente ¿Vale? Digamos que No es un ordenador Lento Pero tampoco es que Sea la cosa más potente Iluminar Me va bien A ver No es un rayo ¿Vale? Como funciona Luminar En este ordenador Pero desde mi punto de vista Yo puedo editar Revelar fotografías De forma fluida Y Y sin problemas ¿Vale? Realmente yo Para el trabajo Que hago aquí en casa No necesito El ordenador más potente Del mundo Pero Pero en mi caso Luminar Funciona bien Si aún así Tienes un ordenador Que cumple los requisitos Que pide Luminar Y te va demasiado lento Te recomiendo Que contactes Con el soporte técnico De Skylum ¿Vale? A través de la página Te vas a la parte de abajo Y hay un apartado Que pone soporte O soporte técnico O algo así Ahí Les escribes Los chicos de Skylum Son gente Muy responsable ¿Vale? Contestan a todo el mundo Y tratan de darle solución A todo el mundo Y sé Que algunos compañeros Algunos suscriptores Y demás Han conseguido resolver Sus problemas con Luminar A través del soporte técnico ¿Vale? Así que te recomiendo Si tu ordenador Cumple los requisitos Mínimos Que pide el programa Y tienes muchos problemas Para hacerlo funcionar bien Te recomiendo Que entres en soporte Y les escribas A ver si pueden darte solución A veces se cuelga Sí A veces se cuelga ¿Vale? A veces A mí A mí no se me cuelga El programa Normalmente no se me cuelga Lo que me ocurre De vez en cuando Es que se me cierra ¿Vale? Estoy revelando una fotografía Y de repente ¡Pum! Se cierra Lo vuelvo a abrir El programa Y no he perdido Nada del revelado No me ha pasado nunca ¿Vale? De perder nada del revelado Pero sí que es verdad Que a veces se cierra Con las últimas actualizaciones Que ha sacado Skylum Por ejemplo Con la 4.1 Que es la que hay Ahora mismo en vigor No he tenido No he tenido ningún problema ¿Vale? No se me ha cerrado En ningún caso Además La actualización Va Va bastante Va bastante fluida Y a partir De 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 los próximos días Llega La 4.2 ¿Vale? Con algunas novedades No os puedo anticipar Nada más Lo veréis dentro De muy poco Vale Sobre las capas De Luminar Toñi ¿Qué quieres saber Exactamente Sobre Sobre las capas De Luminar Muy bien Alfonso Tómate Tómate consejo Y contacta con ellos Porque ya te digo Que es muy posible Que te den Que te den solución Astrofotografía Con Luminar A ver Luminar No es un programa Para procesado Astrofotográfico ¿Vale? El procesado Astrofotográfico Es Bastante complejo ¿Vale? Y exige Aunque por ejemplo Con Photoshop Podemos Procesar Astrofotografía Pero el procesado Astrofotográfico Exige En la gran mayoría De los casos Programas específicos ¿Vale? Programas específicos Para astrofotografía Entonces Luminar No es un programa Para hacer eso Si que es un programa Que funciona muy bien Con la vía láctea El año pasado Subí Unos presets ¿Vale? Para poder Procesar Vías lácteas De forma prácticamente Automática Con Luminar 3 Este año Cuando avance un poquito Más la temporada De vía láctea Quiero hacer lo mismo Pero con Luminar 4 ¿Vale? Voy a Voy a irme a algún Lugar oscuro Voy a hacer unas fotografías De la vía láctea Y os voy a preparar Unos presets Para que podáis Descargar Aplicables Con Luminar 4 Para que podáis Procesar Fotografías De la vía láctea De forma casi automática ¿Vale? Me lo habéis pedido muchos Lo que pasa es que La temporada de vía láctea Prácticamente acaba de empezar Sale muy de madrugada ¿Vale? Entonces voy a Voy a esperar Para hacerlo En los próximos meses ¿Qué es mejor? Francesc y CERN ¿Qué es mejor? ¿Luminar o Lightroom? Bueno pues Desde mi punto de vista Yo creo que la respuesta Es evidente ¿Vale? Yo ahora mismo El 90% De mi flujo de trabajo Lo tengo canalizado A través de Luminar De hecho Te podría decir Que incluso El 100% De mi flujo de trabajo Cuando se trata Únicamente De procesado fotográfico De revelado fotográfico Está canalizado A través de Luminar Luminar es un programa Que a mí me gusta mucho ¿Vale? Vengo desde la versión 2018 Pasé por la versión De Luminar 3 Que fue La revolución Y ahora esta versión Luminar 4 Que no es tanto revolución ¿Vale? Ha cambiado bastante La interfaz y demás Pero es muy parecido En el fondo A Luminar 3 ¿Vale? Pero por ejemplo Fuertes que tiene Luminar frente a Lightroom Lightroom solamente Nos permite trabajar Con una capa En la que vamos a ir Metiendo una serie De filtros Y una serie De ajustes Pero todos Sobre la misma capa ¿Vale? Luminar permite Trabajar en diferentes capas A mí Esto ya me supone Digamos Un avance importante Porque yo En mi flujo De trabajo Con Luminar Establezco En las diferentes capas Los diferentes procesos En una capa Ajusto luces En otra capa Ajusto enfoque En otra capa Ajusto color De forma que Cuando yo tengo La fotografía Ya casi revelada Y digo Uy Esta foto Le falta saturación O está sobresaturada ¿Vale? Yo me voy A la capa de color Y le ajusto Esa saturación La imagen Tiene ruido Me voy a la capa De enfoque y ruido Y ajusto Corrijo ese ruido ¿Vale? Esto con Lightroom No lo podemos hacer Con Lightroom Podemos empezar A tocar deslizadores A meter filtros Y si al final La fotografía Vemos que se nos ha ido De las manos Vamos a tener Más complicado Corregirla Esto con Luminar A mí me resulta Sencillísimo ¿Vale? Y luego Luminar Tiene filtros Muy potentes Filtros Que nos permiten Hacer un efecto Orton Casi automático Filtros Por ejemplo El mejorador De detalles Que nos permite Hacer enfoque Según el rango O el tamaño Del objeto El tamaño Del pixel Que queremos Enfocar De forma súper precisa Nos permite Trabajar Con máscaras Dentro de las capas Y dentro De cada uno De los filtros Entonces Desde mi punto de vista Es que no hay color No hay color Entre Luminar Y Lightroom ¿Vale? Si por ejemplo Hablamos de Photoshop Photoshop Es caso aparte ¿Vale? Photoshop Es un programa Que permite Además de procesado Fotográfico Permite hacer Muchas más cosas ¿Vale? Permite hacer Permite hacer Creaciones artísticas Permite hacer diseño Entonces Es diferente Pero si nos centramos Solamente en Revelado fotográfico Yo creo que Ahora mismo Luminar Y quizás Otros programas Como Photoshop O Capture One Que yo por ejemplo Capture One No lo he probado Prácticamente Pero es que Si con Luminar Tengo lo que necesito No necesito Probar Otras Otras cosas Carlos Durán ¿Cómo sacar Fotos a las estrellas Y cómo Enfocarlas? Yo lo hago De forma Súper sencilla ¿Vale? No sé Si te refieres Exactamente A fotografía A hacer fotografía De astropaisaje ¿Vale? En la que salgan Estrellas Vía láctea Y demás Pero yo Os vais a reír Pero es que Mi forma de hacer Astropaisaje Yo siempre utilizo Gran angular ¿Vale? A mí es Hay gente que opina Que hay que utilizar Lentes Lentes más Focales más altas Pero yo Siempre utilizo Gran angular Y Y mi forma de hacer Astropaisaje Es monto el gran angular ¿Vale? Ajusto la distancia focal Porque el mío Es zoom Es 11-16 Ajusto la distancia focal Que normalmente Lo utilizo Casi siempre A 11 milímetros Y Y cojo Y enfoco Algo que tenga cerca ¿Vale? Yo sé que la Hiperfocal de este objetivo Está aproximadamente A 2 metros De la cámara ¿Vale? Entonces con una linterna Más o menos Me ilumino Aproximadamente A 2 metros Y enfoco Ahí ¿Vale? Luego tomo como referencia Alguna estrella Que se vea en el cielo Con el modo Light view De la cámara Cojo Una estrella La amplio ¿Vale? En la propia pantalla De la cámara Y compruebo Si está enfocada Y ya está El siguiente paso Es hacer la foto Es que no hay más Cuando no tengo elementos De primer plano O el primer plano Me queda lejos ¿Vale? Que sé que no voy a tener Un problema de hiperfocal Directamente enfoco A las estrellas Me tomo como referencia A una estrella Y moviendo Un anillo de enfoque Siempre hago El enfoque en manual ¿Vale? En fotografía de paisaje Y en fotografía nocturna Siempre enfoco en manual Voy moviendo el anillo Y a través del display De la cámara Hasta que la vea Lo más enfocada posible Y ya está Ya tengo el enfoque hecho Enrique Blondel ¿Para cuándo? A ver que se me va ¿Para cuándo? Un vídeo sobre Pixinsight Una de las cosas Que os quería comentar Esta tarde en el directo Es si os apetecería Que os colgase En alguna plataforma Algunos RAW Para procesar ¿Vale? Con Pixinsight No sé Cuántos de vosotros Usáis Pixinsight Pero bueno Si no lo tenéis todos Tenéis la posibilidad De contactar Con Pixinsight ¿Vale? En la página web De Pixinsight Podéis solicitar Una versión trial De 40 o de 45 días Creo ¿Vale? Y podéis probarlo Una de las cosas Que os quería preguntar Es si os apetecería Que os colgase Algunos Algunos archivos RAW ¿Vale? Y si queréis hacer Vuestras propias pruebas De procesado Con Pixins Y por ejemplo La semana que viene Podríamos montar Otro directo Procesando Procesando yo Aquí en el ordenador Esos Esos mismos RAW Esa misma imagen Para que veáis El proceso Que sigo Y el flujo De trabajo Un poquito Más pausado ¿Vale? Hace poco Subí al canal Un vídeo Sobre procesado Sobre mi flujo De trabajo Con Pixinsight Y os anticipo Que tengo uno Preparado en la recámara Que a los que os gusta La astrofotografía Y proceséis Con Pixinsight Os va a gustar Mucho Mucho ¿Vale? Bueno Estoy viéndome por aquí Bien Pixins Que si Lo tenía Lo tenía claro Yo que esto Iba a pasar Bien ¿Vale? Pues Pues a ver Tengo algunas fotos Por ahí potentes Para Que os podría compartir De hecho Yo diría Que una de mis últimas Imágenes ¿Vale? La de M42 La de La gran nebulosa de Orión Que hice durante el curso Que hice De astrofotografía En Madrid El último curso Que impartí en Madrid Por cierto Un grupo Estupendo Y nos salió La verdad Un fin de semana Buenísimo ¿Vale? Hicimos el curso Astrofotografía Toda la parte práctica Teníamos Previsión de nubes Para la noche Algunos Algunos de los asistentes Están por aquí Y al final Nos hizo una noche Estupenda Estupenda Montamos un montón De equipos En la ermita De Colmenarejo En Madrid Y nos salió Una noche Estupenda De hecho La fotografía De la gran nebulosa de Orión Que os he publicado Hace poco En Instagram La hice Durante También es una posibilidad Yo me tomo nota Me tomo nota De lo que me decís Porque a lo mejor hoy Hoy podemos charlar Un poquito Resolver dudas Este tipo de cosas Pero Para los próximos días Si que podríamos plantear De hacer Otros directos Como decís Pues De procesado con Pixin De revelado con Luminar 4 Me puedo preparar Algunas fotografías Y os puedo enseñar En directo Como las revelo Yo creo que puede ser Interesante todo esto Ramón y Jim ¿Para cuándo otro? Me imagino que te refieres A otro directo ¿Verdad? Pues Nada Para los próximos días Estamos a miércoles Os iré informando Por las redes sociales Ya sabéis Que a través de Instagram Podéis seguirme A través de la La pestaña de comunidad De YouTube Lo publico todo Todas las novedades De Del Del canal Y de todo lo que envuelve Al proyecto Natural Portraits Y os puedo ir informando Como digo Ahora mismo Estamos todos encerrados En casa Y montar Esto es súper sencillo Y súper rápido Muchas gracias Manuel Manuel Toscano Me alegro De que De que los vídeos Te estén ayudando Sí Eduardo En Centroamérica Orión ya casi Se está yendo Y aquí también ¿Vale? Orión Le quedan los días contados En estas fechas Que estamos ya del año A no ser que lo pillemos Justo al anochecer Y lo que nos dé tiempo A capturar Ya Orión Lo tenemos prácticamente Este año Me parece que La nebulosa Cabeza de caballo También se me queda Sin hacer ¿Vale? Que era una de las que Le tenía ganas Este año Pero no ha habido No ha habido manera De todas maneras Si despeja un poco El tiempo Teniendo en cuenta Que tenemos Luna nueva Dentro de muy poco Es muy probable Que os prepare Ya que tenemos Que estar encerrados En casa Es muy probable Que os prepare Un vídeo Sobre astrofotografía Desde cielos urbanos ¿Vale? Aquí donde yo vivo No es que tengamos Un cielo súper malo Súper contaminado ¿Vale? Pero sí que Yo me encuentro En un núcleo urbano Que son dos localidades Que se encuentran juntas ¿Vale? Y que A lo tonto Somos Unos 130.000 habitantes ¿Vale? Y bueno Pues eso genera Una contaminación lumínica Y no es el mejor sitio Para hacer astrofotografía Pero es posible Que os prepare Un Un vídeo Sobre Sobre astrofotografía Desde cielo urbano Muy buenas Astro City No sé si estoy hablando Con Javier o con Nico Pero bueno Un saludo Un saludo A los dos Desde Desde Alicante Espero que todo Vaya muy bien Por Madrid Porque Por allí La verdad es que La cosa está más Más complicada Espero que estéis Todos bien Confinados en vuestra casa Y que esto se pase Lo antes posible Lourdes Me lo apunto Directo con Luminar 4 Y con fotografía nocturna ¿Vale? No sé ahora mismo Si tengo algunas fotografías Nocturnas en la recámara Pero seguro que me busco Algunas rápido ¿Vale? Y Os voy a A través de las redes sociales Os informaré De cuando es el próximo directo ¿Vale? Vamos a hacer Un directo de Pixin Y un directo de Luminar ¿Vale? Que yo creo que son Los temas más pedidos Procesado fotográfico De paisaje Y de nocturnas Y Pixinsight Bueno Ya veo que eres Javi Pues nada Lo dicho Javi Espero que Que todo vaya genial Por Madrid Y que estéis bien Y que Y a ver si nos vemos Dentro de poco Se pasa todo esto Y nos vemos Dentro de poco Por allí Por la tienda Que al final Parece que no se terminan De alinear Los planetas Para que me pueda pasar Por allí A haceros una visita A ver Nacho Nacho Y Nex Me dices que tienes Problema para enfocar Con el Sigma 70-300 Que tienes Una Sky Watcher Star Adventurer Y que no puedes Enfocar en el modo Light View Pero porque no puedes Enfocar exactamente Porque no ves Lo que estás Lo que estás apuntando A ver Mi recomendación es Así es como yo Enfoco Aunque ahora El Sigma Lo utilizo menos Porque sobre todo Cuando tiro a focales altas Utilizo el Sky Watcher 72D Cuando yo utilizaba El Sigma Mi forma de trabajar Era la siguiente Cogía y movía Una vez puesta En estación La montura Una vez alineada Con el polo celeste Movía La cámara Hacia una estrella Brillante Una estrella Que yo viese Claramente En el display De la cámara Entonces Centrando la estrella En el display Llevaba el objetivo A máxima focal A 300mm Si iba a hacer La sesión A esa focal Y ahí Ya enfocaba Viendo la estrella Iba moviendo El anillo de enfoque En manual Siempre Hasta tenerla Lo más puntual Posible Y una vez Hecho eso Normalmente Ya no tocaba El punto de enfoque En toda la noche A ver En el enfoque Pueden afectar O al enfoque Le pueden afectar Algunas cuestiones Como la temperatura ¿Vale? La temperatura Puede afectar Al enfoque Pero yo por ejemplo Las sesiones De astrofoto Que yo hago Son 2-3 horas Como mucho Y a las focales Que yo Que yo disparo Una mínima Diferencia En el enfoque O que se vaya Ligeramente Prácticamente No se nota ¿Vale? Entonces Normalmente Yo Ahí sí que me lo curraba Con la estrella Hasta que veía La estrella Lo más puntual Posible Y ya no tocaba El enfoque En el resto De la sesión Miguel ¿Que dónde está Tu set De macro extremo? Ya te dije Ya te dije Dónde podía montarlo Te dije Dónde podía montarlo El próximo Nos apuntamos Otro directo Donde te dije ¿Vale? Y te monto El set De macro extremo Ahí Ricardo Vaena Mi opinión Sobre StarTools ¿Vale? A ver StarTools Es un programa Que a mí Personalmente No me gusta ¿Vale? No he conseguido Obtener resultados Buenos Con ese programa En ningún caso Mira que lo he intentado He buscado tutoriales No sé si Porque la versión Que yo tengo O que yo probé De StarTools Para Mac Era demasiado inestable Porque algunos procesos Se colgaban Y demás Pero no llegué A conseguir buenos resultados Una vez que me acostumbré A Pixin Es que ya me cuesta Salir de ahí Porque consigo justo Los resultados Que yo busco En Pixin Entonces De todas maneras Es un programa Que solamente La posibilidad Que da De descargar Una versión De prueba Indefinida ¿Vale? Que lo único Es que no nos permite Exportar la fotografía final Yo creo que ya Merece la pena probarlo Buscar tutoriales Y oye Si finalmente Acabamos obteniendo Los resultados Que buscamos ¿Por qué no? Es un programa Bastante económico ¿Vale? Para aquellos Astrofotógrafos Que practican Astrofotografía Pues de forma esporádica Tengo pendiente Probarlo en el En el portátil En Windows Para ver si ahí StarTools Es más estable Porque en el Mac Me daba bastantes problemas Chechu ¿Qué podemos fotografiar En los cielos de primavera? Me imagino Que te refieres A astrofotografía Los cielos de primavera Son principalmente Galaxias ¿Vale? Primavera Son galaxias A tope El problema De las galaxias De primavera Es que son Galaxias pequeñitas ¿Vale? Cuando hacemos Astrofotografía Con focales bajas Como es nuestro caso Astrofotografía De gran campo Salvo que nos vayamos A una galaxia Como M101 ¿Vale? Que la podemos sacar Un poquito más grande Y aún así Tampoco sale demasiado grande Lo normal es que sea Es que se vean pequeñitas Entonces Yo tengo pendiente Lo que pasa es que ahora Con el tema este Del confinamiento Y el coronavirus Veremos a ver Si finalmente Lo puedo hacer Cuanto vamos a tener Que estar encerrados Pero yo tenía pendiente Para esta primavera Tirarle a la zona De Virgo Toda esa zona Que hay cúmulos De galaxias Muy grandes ¿Vale? Si tenemos posibilidad De disparar A 300 o 400 milímetros De distancia focal Podemos Englobar En una única fotografía Un montón de galaxias ¿Vale? Van a salir pequeñitas Pero yo creo Que simplemente Englobar Esos cúmulos De galaxias Ya van a ser Más que suficiente Para tener Una fotografía Espectacular Así que Yo te sugeriría Eso Que busques El cúmulo de Virgo El cúmulo de Markarian Ese tipo De cúmulos De galaxias Y los intentes En primavera A ver Juan Manuel Salas No he usado Nunca DuckTable ¿Vale? Sí que sé De gente Que lo ha usado Y a mí Me lo han recomendado Más de una vez Pero no No lo he utilizado Nunca David Cruz Del curso De Alicante Esta noche Es la conjunción De Luna Marte Y Saturno Aquí por lo menos Donde yo estoy Está nublado Si hay algo Que a mí me va a permitir Llevar un poco mejor Este confinamiento Es que arriba Tenemos una terraza Comunitaria ¿Vale? Aunque ahora creo que dicen Que en las zonas comunitarias No se puede No se puede estar Pero bueno No creo yo Que suba nadie Por la noche A ver lo que estoy haciendo Ahí con los telescopios Pero el problema Es que esta noche Está nublado Aquí La llevamos Hemos tenido mal tiempo Lluvia Y hoy está Bastante nublado De hecho Tenía ganas De quitarle el polvo Al telescopio grande Y tirarle un poquito A los planetas Los planetas Y a la luna Pero serán Los próximos días Ramón ¿Dónde publico Los cursos presenciales De astrofotografía? Pues Los cursos presenciales De astrofoto Los publico Principalmente En mis redes sociales Y los publico A través de Fotógrafo nocturno ¿Vale? Porque Este tipo de cursos Se hacen en colaboración Con la academia Fotógrafo nocturno ¿Vale? O sea que a través De las redes sociales De fotógrafo nocturno Y a través de mis propias Redes sociales Te puedes enterar De los próximos cursos En los próximos meses El único curso Que hay Programado Es un curso En Va a ser un fin de semana ¿Vale? En el que se va a hacer Vamos a hacer un curso De astrofotografía De iniciación en astrofotografía Desde calar alto ¿Vale? El problema es que Este curso está completo Ya Está lleno Y salvo que alguien Se borre O algo De momento ya veremos A ver si el curso Lo podemos llevar a cabo Porque mandé un email El otro día A todas las personas Que van a ir Diciendo que bueno Que de momento El curso se mantiene Pero que veremos A ver lo que pasa En las próximas semanas O meses El 19 de junio Nos vamos Un fin de semana A la Sierra de los Filabres En Almería Donde se va a impartir Un curso de iniciación A la astrofotografía Donde vamos a tener Una visita A los observatorios De calar alto Con entrada al telescopio De 3 metros y medio Algo bastante Bastante chulo Bastante chulo Además de Yo creo que el compañerismo Que se va a generar Ese fin de semana Si todo sale bien Que yo espero Que todo esto Del coronavirus pase Y espero que el curso Se desarrolle bien Va a ser un curso Que se va a hacer Más veces ¿Vale? En Madrid Próximos cursos Pues de momento No hay cursos programados Pero probablemente Se programe Alguno más En los próximos meses Si estás pendiente De las redes sociales Lo vas a ver A través del Facebook De Natural Portraits O a través de Instagram Lo vas a ver Y como te digo A través de Fotógrafo Nocturno También Carlos Martínez Que que opino Del micro 4 tercios Para Astrofoto No lo he probado ¿Vale? Yo creo que Micro 4 tercios Y su Y la marca Que más lleva Este formato Que es Olympus Creo que está Enfocado más Al tema de Al tema De De la Fotografía nocturna ¿Vale? Iluminaciones Y este tipo de cosas Astrofotografía Habría que probarlo Tengo entendido Que estos sensores Más pequeños Suelen generar Más ruido ¿Vale? Que los sensores Más grandes Sería algo A valorar Porque Si Si hay algo Que nos genera problemas En Astrofotografía En Astrofotografía Es el ruido ¿Vale? De hecho Todo el proceso Que envuelve El mundo De la Astrofotografía Principalmente Va encaminado A la reducción Del ruido Hay que hacer Un montón De tomas Para Luego apilar Para reducir El ruido Conseguir sacar señal De los objetos Que estamos fotografiando Y Si ya de partida Tenemos un formato Una cámara Que nos genera Ruido Pues vamos a tener Un problema Ahí ¿Vale? Pero Como en todo Es probarlo Algunos de los asistentes Que tuve En el último curso De Madrid Tienen micro Cuatro tercios Y Están empezando A hacer sus primeras Astrofotografías O sea que se puede ¿Vale? Pero hay que ver Los resultados que da Una gran ventaja Que si que tiene Sin embargo El micro cuatro tercios Es que Con Con equipos Súper pequeños Y súper Súper manejables Podemos llegar A focales muy altas ¿Vale? Pues con un simple Teleobjetivo De 150 milímetros Ya nos plantamos En 300 milímetros De focal efectiva Para fotografiar La galaxia Andrómeda M33 Vamos a obtener Imágenes con la galaxia Bastante grande Con un equipo Súper manejable Esa yo creo Que es la gran ventaja Del micro cuatro tercios Pero como digo Un tema a valorar Es el tema del ruido A ver Marco Antonio Núñez ¿Qué lente Gran angular Recomiendas Para ir un paso Más adelante? Tienes el Tokina 11-16 Bueno pues Marco Antonio Yo estoy enamorado De mi Tokina ¿Vale? Y de hecho Estoy valorando De cara al futuro Hacerme con un equipo Nuevo Con una cámara nueva ¿Vale? Que probablemente Sería full frame Cabe la posibilidad Todavía no es seguro Y todavía De hecho Tal y como está La situación Probablemente me espere Bastante Y una de las cosas Que más siento Es que mi Tokina Está hecho Para PSC Y no sé si voy Creo que no lo voy a poder Adaptar a una full frame Otro gran angular Para ir un paso Más allá Pues no sabría decirte Depende de lo que busques Depende de si buscas Un zoom Depende de si buscas Un fijo Yo sí que te puedo decir Que cuando estuve Cuando compré el Tokina Estuve valorando Muy en serio La posibilidad De hacerme Con un Samyang Un Samyang 10 milímetros F2.8 Es una óptica Sensacional En cuanto a nitidez ¿Vale? Pero los Samyang Tienen una gran pega Y es que No se le pueden poner Filtros de rosca Si queremos utilizar Esos objetivos Para fotografía Con filtros Fotografía de paisaje Con filtros Vamos a tener que ir Sí o sí A filtros grandes ¿Vale? De 150 milímetros Que valen una pasta ¿Vale? Valen una pasta Y Tenemos que sumarle Pues a lo que nos cueste El objetivo Un portafiltros Grandote Que no se lleva De la manera más cómoda Digamos Y unos filtros Grandotes también ¿Vale? Que además de caros Pues eso Vamos a tener que llevar Una bolsa Grande Entonces Yo finalmente Me decanté Por el Tokina Por eso Porque tiene una rosca De 77 milímetros El Tokina Le puedo colocar Filtros de rosca De 77 milímetros O simplemente Un portafiltros Normal y corriente De 100 milímetros ¿Vale? Que es lo más Lo más económico Que hay Y lo que Y lo que yo estoy Utilizando Ramón Ramón Otro programa Es Aurora HDR ¿Qué opino? Pues Aurora HDR Yo solamente Hecho HDR Con dos programas ¿Vale? Con Lightroom Que por defecto Lo permite Y con Aurora Y te puedo decir Que Aurora Los resultados Que da Son impresionantes De hecho Cuando Tenéis un vídeo En el canal En el que podéis ver Como proceso Una misma fotografía No lo proceso En el vídeo Pero sí que os doy Algunos pantallazos De una fotografía Montada En Aurora O sea Perdón En Lightroom Y otra fotografía HDR Montada en Aurora Y no sé No me preguntéis Por el motivo Los mismos RAW ¿Vale? Procesados con Lightroom Me sacan un ruido Brutal Brutal Las zonas de sombras Son una auténtica Paella De grano Una cosa exagerada Esos mismos RAW En Aurora Me da una imagen Súper limpia Pero súper limpia O sea Es que no me hace falta Ni aplicarle Ningún tipo De reducción de ruido Una imagen Súper limpia Entonces Yo desde ese momento Siempre he trabajado Ya con Aurora Lightroom Desde que tuve ese problema Esa fotografía En Lightroom La edité Por primera vez En HDR O sea Perdón Esa fotografía La edité Por primera vez En HDR En Lightroom Y Me costó Un montón Arreglarla Tuve que aplicarle Un montón De máscaras De ruido Para que no se viese Ese ruido Tan bestial Y luego Cuando conseguí Aurora Cuando empecé A trabajar Con Aurora Volví a procesar Esa misma fotografía Para ver el resultado Que me daba Y me gustó Tanto como trabajaba Que la reprocesé La fotografía En Aurora Y de hecho Es la que tenéis Por ahí En redes sociales Y demás Una quedada Por Nerpio Estoy leyendo Por aquí Para fotografiar La vía láctea Oye Pues no estaría No estaría Nada mal No estaría Pegarse una escapadita Un fin de semana Cuando pase Todo esto Y hacer La vía láctea Desde un sitio Chulo Ponerlo Ponerlo por ahí Por comentarios Y demás Y O me escribís Y todo es cuestión De coordinarnos Ricardo Baena ED72 O ED80 Con reductor El ED72 También tiene reductor ¿Vale? Aplanador y reductor Yo te diría Que ED72 En mi caso En mi caso Ojo Por un motivo Muy sencillo Porque yo Utilizo Para astrofotografía La montura Star Adventurer ¿Vale? Y la montura Star Adventurer Tiene un límite De carga en peso De 5 kilos Entonces Necesito Aligerar Al máximo posible El ED72 Tiene un peso De 2 kilos Solamente 2 kilos Con las anillas Y todo montadas ¿Vale? Simplemente Le tenemos que colocar La cámara Contrapesar el equipo Es un Es un peso ¿Vale? Este tubo Tiene un peso Que nos permite Incluso Valorar la posibilidad De meterle Un sistema De autoguiado A la montura Algo que Que si todo va bien Os enseñaré En los próximos meses ¿Vale? El tema del autoguiado Con la Star Adventurer Esto no lo podemos hacer Con el ED80 ¿Vale? Porque el ED80 Es un tubo Que pesa más Sin embargo Si tenemos Una montura Ecuatorial grande Si hacemos Astrofotografía Con una montura Más robusta ¿Vale? Yo probablemente Si que me iría A por el ED80 Probablemente Si que me iría A por el ED80 Es un tubo El ED80 Es un tubo Super probado Es un clásico En el mundo De la astrofotografía Y es garantía De resultados buenos Arturo Ávila Para astrofotografía Que es mejor usar Un 135 1.8 O un 200 600 A 1.4 No sé si es 1.4 A f9 A ver Las focales altas En astrofotografía Dependen mucho ¿Vale? 200 600 Me estás diciendo Lo primero es que es un zoom Bastante bestia Es un zoom 600 milímetros De distancia focal Como encima le metas Una cámara APS-C ¿Vale? Te vas a ir Te vas a ir A una focal Muy alta Como no tengas Un sistema De autoguiado En tu equipo No vas a hacer Exposiciones De más largas De unos segundos Vas a tener Trazas enseguida ¿Vale? Entonces Si hacemos Astrofotografía Digamos a un Nivel low cost Con un equipo Ligero ¿Vale? Algo como yo os enseño Una Style Adventure Con nuestra camarita Algo ligero Yo no recomendaría Ir más allá De los 300 Milímetros ¿Vale? De hecho Ya ir A los 420 Que nos aporta LD72 Ya nos va a exigir Pues hacer una Apuesta en estación Muy precisa ¿Vale? Para poder conseguir Exposiciones Pues de al menos Dos minutos Así que En la comparativa Que tú me has puesto Yo me iría A por el 135 1.8 Probablemente A 1.8 No sé si vas a obtener Unos buenos resultados ¿Vale? O vas a tener Mucha coma En los extremos De la imagen Pero simplemente Tienes que cerrar Un par de pasos El diafragma Y vas a tener Seguramente Fotografías Bastante nítidas Con tiempos de exposición Muy largos Se pueden hacer Cosas muy chulas Con ese tipo De focales ¿Vale? 50 100 Hasta 200 Milímetros Se pueden hacer Campos del cielo Muy guapos En astrofotografía ¿Eh? A ver Yo veo Veo lo de NERPIO Yo también Yo también Lo estoy viendo Jesús Vidal Me dices que tienes Una EOS 550D Y un Tokina 1120 Y que cuando haces La vía láctea Tienes bastante ruido ¿El 1120 Es 2.8? No estoy seguro O ese O el 1120 Es F4 Yo sé que hay uno Que es F4 A ver Una camarita Como es la 550D Que es una camarita Ya algo antigua Con un objetivo Que no sea demasiado luminoso Es garantía de ruido Eso ya Ya te lo anticipo ¿Vale? Actualizar equipo No sé Si te hicieses A lo mejor Con un Con una lente 2.8 Probablemente Notarías una Una diferencia ¿Vale? Si es 2.8 Ya de entrada La lente Es que no estoy seguro Eh Yo te diría Que Que son las limitaciones Que tienen Que tienen los equipos Antiguos ¿Vale? Eh Simplemente vas a Sacan algo de ruido Cuando subimos ISO Si te recomiendo Que te actualices El equipo Pues esto ya es Una cuestión personal ¿Vale? Depende de tu economía Y de muchas cosas Yo por ejemplo Con la Con la mía La 700D Eh Yo creo que Mi límite A la hora de hacer Astropaisaje Está en ISO 1600 En ISO 1600 Ya tengo una imagen Con algo de ruido ¿Vale? O con ruido Vamos a decirlo bien Con ruido Pero un ruido Que puedo trabajar Bien en procesado Con ISO 3200 Tengo un ruido Ya bastante considerable Algo que ya Luego en procesado Me cuesta Así que En astropaisaje No suelo pasar De ISO 1600 Vamos a ir con el Con el autoguiado ¿Sí? ¿Verdad? Yo creo que es el Siguiente paso natural En esta serie De En esta serie Que yo Haciendo desde el año Pasado Sobre astrofotografía Con la Star Adventure Y tal Yo creo que el Paso natural Es ir al tema Del autoguiado Que si no se me ha llenado El disco Del iMac ¿Cómo me ha funcionado El iMac? Vamos a ver Yo con este ordenador Canalizo todo El flujo de trabajo Dentro del Proyecto Natural Portraits Como ya os dije En un vídeo Pero Sí A ver El disco duro Se llena Lo que hay que hacer Es ir vaciándolo Poco a poco No dejar que se llene Que esto para mí Es una batalla continua Por la gran cantidad De archivos que muevo De vídeos Fotografías Y de muchas cosas Por eso tengo Ahora mismo por aquí Que no sé si lo veréis bien Un disco duro externo Que es donde hago Las copias de seguridad ¿Vale? Y por aquí tengo Una Una bahía Con dos discos duros ¿Vale? De dos teras Que es donde tengo Estos dos discos duros Tienen exactamente La misma información Los dos ¿Vale? Uno es clon del otro Tengo aquí Archivado Todo el proyecto Natural Portraits Todo mi Todo mi archivo Fotográfico Archivo de vídeos Todo ¿Vale? Lo tengo clonado Lo tengo en dos discos duros Y un tercer disco duro Que tengo En otro lugar ¿Vale? Fuera de Fuera de De mi casa Así que No tengo necesidad Realmente De tenerlo todo En el disco duro Del ordenador Voy haciendo Limpieza Limpieza Progresiva Martín Bravo Otro del Curso de Madrid Que bricolajeros Que sois Tienes un ETX70 Y le quieres hacer un bricolaje Para hacerle una cuña ecuatorial ¿Qué anillo necesitas Para instalarle la reflex En la parte trasera? Pues el ETX Por el tiempo Que tiene El ETX70 Tiene que tener Una salida De 1,25 pulgadas ¿Vale? Así que Vas a necesitar Básicamente Una anilla T2 A tu cámara Que no recuerdo Que marca era ¿Vale? Pero para que te hagas una idea Si fuese para Canon Necesitarías Una anilla T2 Compatible con Canon Es un anillito Que por un lado ¿Vale? Lleva Lleva una Lleva la Es compatible Con la montura De nuestra cámara Y por el otro lado Suele llevar Una rosca M42 ¿Vale? Entonces Esto Lo enroscamos En nuestra cámara Y necesitarás Como tiene salida 1,25 pulgadas Ese telescopio Necesitarás Un barrilete De 1,25 pulgadas Con salida M42 ¿Vale? En muchos sitios Vas a encontrar Las dos cosas juntas La anilla T2 Con el barrilete Y nada Esto simplemente Se enrosca Y se coloca En Como un ocular Como si fuese Un ocular Voy a Voy a beber agua Se me está secando La boca Pues eso Simplemente Como si colocases Un ocular En el telescopio Y ya tendrías La cámara La cámara adaptada A ver Eduardo ¿Por qué no uso Astrobin? A ver Astrobin Es un programa Gratuito Pero desde mi Punto de vista Es flojo ¿Vale? Es flojo Para hacer Astrofotografía Si os preparo Bueno Si os preparo Cuando os prepare El directo De PixInsight Vais a ver Que Vais a ver Que es un Que es un Programa Super potente Lo que podemos Hacer con PixInsight Es algo Bestial ¿Vale? No he conseguido Hacerlo con ningún Otro programa Es que es Simplemente brutal ¿Vale? Entonces Yo voy a seguir Trabajando A ver Me dicen Que sí Que el Tokina Vale Voy a seguir Trabajando Con Con PixInsight Porque Me he informado He visto Como funciona Un poco Astrobin Pero desde mi Punto de vista Le falta Le falta Ese extra Que da PixInsight Alberto Vale Veo que el 11-20 Es 2.8 Vale Jesús También me lo dice Pues nada Como te digo Es simplemente Que valores Si tu economía Te permite Irte a un equipo Superior Y lo que buscas Realmente Es probable Que te lleves Una sorpresa Te recomendaría Que antes Lo probases El equipo Si es posible ¿Vale? Si la casa O la tienda Donde lo vas a comprar Te lo permite Que lo pruebes Porque te puedes Llevar una sorpresa De que realmente Ir a un equipo Superior No te aporte Una mejora Tan considerable Como tu crees En cuanto al ruido En nocturna ¿Vale? Evidentemente Si te vas a una cámara De alta gama Si que va a ser Vamos Como la noche y el día Pero si te vas A una cámara De una gama media ¿Vale? Como pueda ser A lo mejor La 800D O alguna cosa así Es posible Que no notes Una mejoría Tan importante A ver Ricardo ¿Tienes una Nikon De 7000 Y un 1555 2.8 Si estaría bien Este equipo Para empezar Pues cualquier equipo Está bien Para empezar Cualquier equipo Está bien Para empezar Yo He estado Haciendo fotografía Durante un montón De tiempo De paisaje De nocturnas Las puedes ver Todas en En el porfolio Que tengo en la web O en Instagram Con el 1855 ¿Vale? Y el 1855 El objetivo de Kit No es ni 2.8 Es un f3.5 5.6 ¿Vale? O sea que es un objetivo Bastante oscuro Y he hecho He hecho incluso Panorámicas Con el arco De la vía láctea Con ese objetivo Cualquier cosa Que tengamos Es bueno Para empezar Tableta de chocolate ¿Necesitas un carril Para macro? Un carril Macro extremo Me imagino A qué te refieres ¿Verdad? A ver Después de mi experiencia Utilizando Un carril Manual Si te gusta Mucho La fotografía Macro extremo Te recomiendo Que te plantees Irte a un carril Automático ¿Vale? Ojo Si te gusta mucho Yo me fui a por El carril manual Porque yo practico Fotografía macro extremo Muy esporádicamente Muy esporádicamente Porque aquí en casa Con dos Renacuajos Correteando Piensa que cuando vamos A magnificaciones Muy altas De 4 5 8x ¿Vale? Hasta un simple Pisotón en el suelo Puede hacer Puede hacer Que pierdas El encuadre Puede hacer Que se te mueva La muestra Y si estás haciendo Una pila De fotografías Te va a echar Por tierra El trabajo ¿Vale? Entonces yo como Practico Fotografía macro extremo Tan esporádicamente La suelo practicar A altas horas De la madrugada Cuando todos Están durmiendo Me decidí Por el carril Manual Pero si vas A practicar Mucho fotografía Macro extremo Te recomiendo Que vayas A por uno Automático Están los Wii Macro Que salen Muy bien De precio Y esta mañana Me ha escrito Una persona Que me ha dicho De alguien En Asturias Creo que me ha dicho Que está montando Carriles Artesanales Automáticos Controlados Por Arduino Y voy a ver Si consigo El contacto De esta persona Porque puede ser Interesante Puede ser Interesante Algo para Traer al canal Así low cost Y tal Que puede Tener interés Muy bien Pues la La quedada Esa de NERPIO Si va para adelante Me lo decís Y si puedo Me apuntaré Francisco Ortega Sobre el ruido Nocturna Nocturna De Star Trace Darks A ver Te explico Cómo Cómo reduzco Yo el ruido Nocturna El ruido El ruido Es un Es algo Que Sobre todo Nos sale En las fotografías En las zonas Subexpuestas En el cielo Que es negro Prácticamente negro Es donde más ruido Vamos a tener En una nocturna Sin embargo El ruido En las fotografías Nos afecta Nos afecta Nos afecta principalmente A las zonas Donde tenemos textura ¿Vale? Es decir Si tenemos un primer plano En el que tengamos una roca O tenemos Lo que sea ¿Vale? Tierra Plantas Lo que sea El ruido El ruido Nos va a estropear La señal O nos va a estropear La definición La nitidez De ese primer plano ¿Vale? Con lo cual Yo siempre Cuando hago fotografía nocturna Cuido mucho Que ese primer plano Se vea lo mejor posible A pesar de que Esto lo hago Pues Mediante iluminación Controlando el tema Del ISO ¿Vale? Hago varias pruebas Hasta que veo que Ese primer plano Lo tengo Como yo quiero tenerlo Con la máxima definición posible Y me da bastante igual El ruido que tenga En el cielo Ojo Y esto es aplicable A nocturnas A vías lácteas A A circunpolares ¿Vale? Simplemente Porque me da igual Que haya ruido en el cielo Porque En el cielo No tenemos textura ¿Vale? En el cielo Tenemos El cielo Con las estrellas Con la vía láctea Y ya está ¿Vale? Incluso la vía láctea No produce una textura Super definida Sino que es algo así Más bien brumoso ¿Vale? Con lo cual yo Cuando hago el procesado De estas fotografías Le aplico Una reducción de ruido Muy potente Al cielo ¿Vale? Muy potente Hasta El ruido Prácticamente Eliminarlo del todo Las fotografías Que puedes ver En mi porfolio Hay una De una circunpolar Que hice el año pasado Y verás que El cielo no tiene ruido Y lo hice así ¿Vale? No tengáis miedo De meterle una reducción De ruido al cielo Porque como digo No hay textura Tú vas a seguir Viendo las estrellas Igual Lourdes Fotografía macro Sabes que Sabes que es una de mis pasiones El macro Hay formas de empezar A ver Yo te digo Te digo Cómo empecé yo ¿Vale? Porque creo que en este caso Es significativo Significativa Mi experiencia La mejor manera De empezar En la fotografía macro Es Con un teleobjetivo ¿Vale? Y con unos tubos De extensión Efectivamente Como dices Hay anillos inversores Yo los he probado Y tengo un anillo inversor Con un objetivo De 50 milímetros Manual Si lo inviertes ¿Vale? Eso ya te equivale Casi a un Casi a un Yo te diría Que a un 1 o 1 o más ¿Vale? A un macro 1 o 1 o más El problema De invertir el objetivo Es que vas a tener Que estar muy cerca De lo que estás fotografiando Muy cerca Te estoy diciendo A centímetros ¿Vale? Entonces Eso es un problema Cuando hacemos Fotografía macro De insectos Que en cuanto Sabes tú Que en cuanto Te acercas El insecto Se te va a ir ¿Vale? Entonces La mejor manera Es un teleobjetivo Un teleobjetivo Algunos teleobjetivos Ya de entrada Ya dan la posibilidad De macro Hasta Magnificación 1 o 2 Pero si no tenemos Esa posibilidad Si le colocamos Unos tubos de extensión Vamos a llegar Prácticamente Al 1 o 1 ¿Vale? Con el teleobjetivo Y la gran ventaja Que tienen las distancias Focales largas Es que te permiten Fotografiar Hacer fotografía Macro Desde mucha distancia Bueno Desde mucha distancia Desde a lo mejor Un metro Un metro y medio De distancia ¿Vale? Entonces Puedes acercarte Mucho O puedes ver Los insectos Muy grandes A una distancia Que te va a permitir Que te va a permitir Fotografiarlos muy bien ¿Vale? Y ya el siguiente paso De este sería Hacerte con un objetivo macro Yo tengo El objetivo macro Que yo utilizo Es un Tamrom 90 milímetros SP 2.5 ¿Vale? Es un objetivo Manual De los años 80 Que Con diafragma Enfoque Todo manual Que llega por si solo Es un macro ¿Vale? Pero llega por si solo Hasta magnificación 1 o 2 Este objetivo Venía de serie En los años 80 Cuando lo vendían Venía de serie Con un anillo Que colocando en el anillo Permitía ir Del 1 o 2 A 1 o 1 De magnificación ¿Vale? Yo El objetivo que yo tengo Que lo compré Segunda mano No venía Con este anillo Pero busqué La medida de ese anillo Por internet Y me hice Una combinación De tubos de extensión Que me dan justo Esa medida La que tenía El anillo este Entonces yo le coloco Simplemente esa combinación De tubos de extensión Y ya llego al 1 o 1 La última fotografía Que tenéis publicada En Instagram La hice con este objetivo Y de esa manera Está hecha a 1 o 1 Enfoque manual Sí Pero es que En macro En fotografía macro La profundidad de campo Se reduce tanto Que el enfoque Ya no se hace Dándole al botoncito Ni siquiera dándole Al anillo en manual El enfoque se hace Hacia adelante Y hacia atrás ¿Vale? Ahí aguantando la posición Aguantando la respiración Y tirando la foto Yo creo que es la forma Más económica Y más sencilla De empezar en el mundo Del macro A ver Oye chicos Van siendo las 7 de la tarde Se pasa el tiempo volado No me he dado No me estoy dando ni cuenta De 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 cómo pasa el tiempo Que barbaridad Donald Trump Donald Trump Me pregunta Que Que opinión tengo De Como telescopio de iniciación El Celestron 127 Power Seeker No sé exactamente Cuál es ¿Vale? El 127 Power Seeker No sé si es un Refractor Creo que es de estos Que van con una montura Go to Acimutal No lo sé No lo sé Tendría que ver Tendría que ver Exactamente Qué Qué telescopio es A ver Lo podemos buscar Por aquí A ver Power Seeker Power Seeker EQ A ver Este de aquí Me imagino que es Bien Es un reflector Newton ¿Vale? Que si te fijas Mira Vamos a verlo Vamos a verlo Estáis viendo la pantalla ¿Verdad? Creo que estáis viendo la pantalla Bien Este telescopio Como veis Esto tiene Esto tiene A ver Tiene mil milímetros De distancia focal Lo estáis viendo aquí Mil milímetros De distancia focal Si esto Esto significa Que la distancia focal Primaria De este telescopio Es un metro Un metro Pero este telescopio Es muy cortito ¿Vale? Este telescopio Como veis Es muy corto Este telescopio No puede medir un metro Si son 12 centímetros De apertura Si la anchura Del tubo Son 12 centímetros No puede medir un metro Con lo cual Esto significa Que este telescopio Tiene la distancia focal Prolongada Ópticamente Es decir En el interior Lleva una lente Para prolongar A ver Me vuelvo a poner Por aquí Ese telescopio En el interior Tiene una lente Para prolongar Esa distancia focal Hasta los mil milímetros Esas lentes En este tipo De telescopios Que son De una calidad Pues Una calidad reducida ¿Vale? Son telescopios económicos Evidentemente Esa lente También tiene Una calidad reducida Y el problema Es que esto No lo podemos Quitar Nos tenemos Que quedar Y ya Nos tenemos Que quedar Así Ya siempre Y ese Telescopio Va a estar Limitado Ópticamente Para siempre ¿Vale? Entonces Mi recomendación Es que busques Otro telescopio Donald Trump Que no tenga Esa lente interna Que realmente La distancia focal Primaria del tubo Sea la que pone El largo del tubo Sea el que pone Y no esté prolongado Ópticamente Buenas tardes Francisco Desde Tenerife Llegas ya Casi casi Al final Llevamos ya Aquí una hora Ya Hasta la próxima Vicente Bueno pues Voy a ir respondiendo Si os parece Ya las últimas Las últimas Preguntas Llevamos una horita Ya yo creo Que hemos echado Una buena charla Aquí entre amigos Y como os digo Los próximos Directos Que os voy a Que os voy a Comunicar A través de las redes Pues Sobre Luminar Y sobre Pixing Yo creo que ha sido Lo que más Lo que más ha tirado Esta tarde A ver Vamos a ver Vamos a buscar Las últimas Preguntas Es que hay Un montón De comentarios Por aquí Perdonadme Que no os pueda Responder a todos Pero Pero es que Sois un montón A ver Cositas Cositas Que vea Por aquí Interesantes No sé Si estáis Oyendo A mis hijos Por ahí Por ahí Detrás Gracias a ti Lourdes A ver Una pregunta Interesante De Ramón Para hacer Astrofotografía Con un F100 400 F45 5.6 Vale Este Creo que es un Teleobjetivo De estos blancos De Canon Bastante grandotes Vale Si hace falta Un aplanador Un corrector De algún tipo Pues mira No No hacen falta Aplanadores De ningún tipo Con estos teleobjetivos Porque estos teleobjetivos Ya vienen preparados Vale Ya vienen Si por ejemplo Tenemos un Refractor Un teleobjetivo Perdón Un telescopio Refractor Normalmente Los telescopios Salvo que sean Cuadrupletes Y cosas de estas Si son telescopios Como por ejemplo El ED72 Simplemente llevan Unas lentes Delanteras Vale Y en la parte de atrás Tienen el enfocador Pero ahí no hay lentes Ahí si miramos Por el agujerito Del enfocador Vemos el tubo El tubo Vacío Hasta las lentes Principales Vale Entonces Cuando tenemos Un problema De coma O Algo por el estilo Tenemos que poner Ahí una lente Aplanadora Que se llama Pero los teleobjetivos Vienen ya preparados Con todas estas lentes Para que la imagen Que llega a la cámara Sea completamente limpia Además los teleobjetivos Esto es serie blanca De Canon No los he probado No tengo ninguno Y no he tenido ocasión De probarlos Pero dicen Que dan Son teleobjetivos Zoom Que dan calidad De fijo ¿Vale? Así que yo creo Que no hace falta Ponerle nada Simplemente el teleobjetivo Tal y como viene A tirarle Vamos a ver Más cositas Por aquí A ver José Zabala Las imágenes En RAW Que os he dicho Que os voy a A dar ¿No? Que os voy a entregar Para que hagáis Vuestras prácticas Vuestras prácticas De procesado Estaros pendientes De las redes sociales ¿Vale? Incluso de la pestaña De comunidad Del canal Porque lo más probable Es que os suba Los RAW A una plataforma Tipo Mega Y os aporte El enlace ¿Vale? Para que podáis Descargarlas Y hacer vuestras prácticas Con ello Son RAWs ¿Vale? De hecho La forma de procesar Si queremos extraer Todo lo que nos pueden Aportar esas imágenes Hay que trabajar en RAW Así que Yo no tengo ningún problema Yo soy una persona Que lo entrega todo Que aporto todo lo que tengo Yo no tengo inconveniente Si luego queréis Incluso publicar Esas imágenes Que tengáis En vuestro Instagram Pues lo único Si os apetece Lo mínimo Yo creo que sería Que me etiquetaseis Y poco más Víctor Sepúlveda Otra pregunta interesante Si en un apilado De vía láctea El trípode Se deja fijo O va siguiendo El encuadre A ver En vía láctea Hay varias formas De apilar ¿Vale? Una de ellas Es con una montura Ecuatorial Como ya os enseñé En el vídeo Del año pasado De la vía láctea Que hice Con la Star Adventurer Hice un apilado De la vía láctea Y luego lo monté Con un encuadre Que había preparado De primer plano Con una persona Iluminada Y demás En ese caso Sí En ese caso Lo primero que hice yo Fue hacer Bueno lo primero que hice Fue montar el trípode Montar la montura Ecuatorial Hacer la alineación Polar Y lo siguiente Que hice fue Encuadrar Ya con la montura Hecha La alineación polar Encuadrar la fotografía Que yo quería hacer ¿Vale? Para el primer plano Hice las iluminaciones Con el árbol Con la persona En primer plano Y demás Y lo siguiente Que hice fue Encender la montura Y empezar a tirar Fotografías A la vía láctea La montura Fue haciendo el seguimiento De la vía láctea Con lo cual Esas imágenes De la vía láctea Todo el primer plano Está desplazado Lo que hice luego Fue apilarlas todas Todas las de la vía láctea Y montarlo Con el primer plano Que yo había preparado Con lo cual El encuadre No varió En ningún momento Varió Conforme la montura Fue haciendo el seguimiento A la vía láctea ¿Vale? De todas maneras En los próximos meses Os voy a preparar Un tutorial De apilado Con un programa Que se llama Secuator Secuator O algo así Que es para Windows El problema Es que es para Windows Únicamente Pero que nos permite Hacer apilados De la vía láctea Sin necesidad De montura ecuatorial ¿Vale? Y esto es algo Interesante Carlos Martínez No estoy Ahora mismo No estoy Suscrito a foros De astronomía El tema De los foros Lo dejé hace mucho tiempo Simplemente Es que no tengo tiempo Para más Con el trabajo Principal Aunque ahora estoy En casa Pero con el trabajo Principal Con el trabajo De YouTube Y con los niños No tengo tiempo Para más De hecho Me falta tiempo Hasta para dormir Y bueno Pues si os parece Vamos con la última Pregunta Yo creo que ya está bien Las 7 y cuarto De la tarde Yo creo que ya Que ya está bien Vamos con la última Pregunta Y vamos terminando ¿Vale chicos? Hemos sido Hemos llegado a ser 250 En directo Y yo creo que está Que está genial Para este primer Directo De cuarentena A ver Vamos a ver La última pregunta Vamos a buscar Por aquí Una última Pregunta Que sea interesante Para esto A ver Mira Por aquí Pablo Bermudo Buscando en las preguntas De hace un ratito Me indica Que él utiliza Pablo Bermudo Estuvo con Estuvo Fue uno de los asistentes Al curso de Madrid ¿Vale? Y me dice Que él utiliza Una micro 4 tercios A ISO 400 ¿Vale? Y que el ruido Prácticamente cero O sea Que es importante Yo me imagino Que también Dependerá un poco De la gama Que tenga la cámara Pero es importante También este dato Sobre lo que os he comentado Del ruido Hace un rato En micro 4 tercios Él prácticamente No ha apreciado ruido En sus imágenes De cielo profundo Es un dato A tener en cuenta A ver MacRuffian Verde magenta Al enfocar Con el 72 No sé a qué te refieres Exactamente A ver Mira por aquí Creo que puede Que puede ser interesante Ya como Como última pregunta La que nos dice Rescue Rescue BCN Fotografía ¿Vale? Algo que no Porque hemos centrado El directo Únicamente En tema de fotografía Astrofotografía Paisaje y demás Pero no hemos hablado Sobre Sobre el tema De De llegar a sacar Negocio De De esta afición Nuestra ¿Vale? Y nos dice Dice aquí Que si es ético Cobrar por unas fotografías Que nos hayan encargado Y que el resultado Sea aceptable A ver Yo creo Una cosa Yo creo que una cosa Es que Tú digas Oye mira Te voy a O te encargan unas fotografías Que tú vayas a hacer Digamos Modo amigo ¿Vale? Que no sé si va por ahí Tu comentario Y que finalmente Te salgan unos fotones Sin tú esperarlo ¿Vale? Y tú quieras sacar partido De ello Pues oye Si ya te has comprometido Con esa persona Oye mira Te voy a hacer el favor Tal Pues A lo mejor No estaría muy Muy bonito Decirle Ahora si quieres las fotos Te las voy a cobrar Pero sí que hay una cosa Que es cierta Si nosotros somos conscientes Que hacemos buenas fotos Si a nosotros Vienen a encargarnos Unas fotos Porque Saben que nosotros Tenemos una cámara fotográfica Y hacemos buenas fotos Y no hay Una vinculación Familiar Emocional Con esa persona Que nos lo está encargando Yo no veo Mal Para nada Para nada Que digamos Oye mira Mi trabajo Vale esto ¿Vale? Aquí lo que pasa Es que ya vamos a entrar En un tema farragoso Que es el tema De que bueno Pues evidentemente Todo el trabajo Que nosotros hagamos Y que cobremos Deberíamos generar Una factura Y que esto Nos exige Pues estar dado de alta Como autónomo Una serie de cuestiones Que pasa Por lo menos Aquí en este país ¿Vale? Pero yo no veo No lo veo descabellado Es que al final Si a ti Te busca una persona Porque sabe que Haces buenas fotografías Te pone en el compromiso O te quiere poner En el compromiso De que tú Utilices Tu material Tus conocimientos En ir a hacerle unas fotos Y esa persona Acude a ti Pensando que Es que se va a ahorrar Un dinero Pues yo eso No lo veo No lo veo correcto Porque al final Vas a tener que utilizar Tu material Exponiéndote A que Evidentemente Vas a llevar mucho cuidado Con tu material Pero y si se te cae La cámara al suelo Y si se te cae Un objetivo al suelo Esa persona Te lo va a reponer O y si A lo mejor Tú tienes otras cosas Más interesantes Que hacer Estar con tu familia En vez de estar Haciendo las fotos Que te ha encargado Esa persona Todo eso Debe de tener Una contraprestación económica Y no debe de darnos Vergüenza Yo creo de De decirlo ¿Vale? Porque al final Tú vas a tener Un coste de oportunidad Tú vas a tener Unas cosas A las que vas a tener Que Digamos Renunciar Para poder Ir a hacer ese trabajo Que te han encargado Así que yo no lo veo Descabellado Y Bueno amigos Yo creo que Que con todo lo que hemos expuesto Esta tarde Está bastante bien Esta Esta reunión De De amigos Que hemos hecho Aquí en Natural Portraits En este primer directo De la cuarentena Y como digo Estaros muy atentos A Instagram Estoy a punto De llegar A los 10.000 Suscritos En Instagram Quiero que vayáis ya Y Me sigáis en Instagram No voy a olvidar Nunca El momento En que llegué A los 10.000 En Instagram Lo del famoso Swipe up Este de Instagram Aquí en pleno Plena crisis de coronavirus Plena cuarentena En casa Bueno No lo voy a olvidar Nunca Pero bueno Iros ya A Instagram Meseguis Que llegue Que llegue a los 10.000 Y a través de las stories De Instagram Os voy a informar De los nuevos directos Vale A través de la pestaña De comunidad De Natural Portraits También Estaros pendientes Entre hoy y mañana Porque os voy a subir Los archivos raw Que os he dicho De astrofotografía Para que podáis hacer Vuestras prácticas Con Pixin Vale Y a la semana que viene Tenemos Luminar 4 Procesado Como me ha dicho Lourdes Fotografía nocturna Y fotografía de paisaje Con Luminar 4 Por otro lado Procesado astrofotográfico Con Pixin La misma fotografía Que os voy a pasar La voy a procesar Yo también Con Pixin Vale Para que veáis Como un flujo De trabajo completo Con Pixin En directo Y creo que puede ser Súper interesante Y nada Poco más Estaros pendientes Y estamos todos en contacto Al final tenemos que estar Todos encerrados en casa Y yo creo que la mejor manera De que esto se haga más ameno Es que estemos en contacto Iros corriendo A los directos Del resto de compañeros De Youtube Porque está todo el mundo Haciendo directos Y yo creo que Esto va a ser la leche Va a ser la leche Porque va a ser La mejor manera De que estemos todos Entretenidos Y nos conozcamos todos Mucho mejor Así que si os parece bien Lo vamos cerrando Por aquí Bueno chicos Veo que por aquí Ya os estáis despidiendo todos Así que Lo dicho Que paséis Estos días Lo mejor posible Cuidaros mucho De todo lo que Lo que hay por ahí No salgáis a la calle Salvo que sea algo Completamente Necesario Y Estar en vuestra casa Que es la mejor manera De De mantener Vuestra salud intacta Nos vemos Buenas noches a todos Adiós